OMG crece. OMG se traslada. OMG ropa, complementos, decoración, coleccionismo, libros y mucho más de segunda mano. OMG a partir del lunes 4 de mayo, más espacio y más artículos donde elegir. OMG tu tienda de primera y segunda mano se traslada al paseo del Saladar 84, antes de mi ocasión.